Aquí en el orden del día ponía que yo clasuraba, y es mentira, yo he venido aquí a aprender. Porque después de escuchar a gente tan importante, está claro que, al menos yo, he aprendido mucho. Tengo que citar a todos los que han participado en esta jornada por la utilidad de la misma y por su oportunidad. Vivimos en la era de la comunicación, esta es una realidad, y además somos lo que comunicamos. De nuestras organizaciones, de nuestras instituciones, de nosotros mismos se va a comunicar. Y el hecho de que nosotros no participemos en esos debates o en esos foros no impide que se vaya a hablar de nosotros. Por eso es tan importante que, al final, nosotros estemos allí manifestando nuestra posición, porque, si no, alguien lo hará por nosotros. Y es mucho mejor que, de lo que se piense de nuestras instituciones, de nuestras organizaciones, de nuestras empresas, sea aquello que queremos informar, que no sea aquello que otros informen. Por eso agradezco a Dirk Juan Castilla y León, a Ana Carretero, a su presidenta, a su secretario general, a Chema Sánchez, que está aquí. Agradezco al presidente del Consejo Económico y Social, a Enrique Cabero, que hoy nos acoge en su casa. Y agradezco a todos los ponentes de la jornada, a Fátima Báñez, a Óscar Campillo, a Jesús Presa, que tenían mucho que contarnos. Y también agradezco la presencia de mi jefe, que es el dirkón de la Junta de Castilla y León, que es Julio López Revuelta, que es mi jefe, porque, como os podéis comprender, pues es el que lleva la política de comunicación y aquí habéis puesto de manifiesto lo importante que esa política es. Está claro que cuando vivimos en la época de la comunicación, cuando somos los que comunicamos y cuando es importante comunicar, al final necesitamos en cualquier institución o cualquier organización un director de comunicación. Y lo importante es lo que le pedimos o lo que ese director de comunicación nos puede aportar a cada uno de nosotros. Lo primero es que nosotros hacemos cosas que a veces son muy difíciles de comunicar, son muy difíciles de explicar, o se tardaría mucho tiempo en poderlo explicar. Y hay que construir cómo esto lo podemos trasladar a la gente que va a recibir el mensaje de una forma comprensible. Esta es una tarea con la que tenemos que trabajar con los directores de comunicación. Es muy evidente que este modelo, pues nos exige siempre tener presente el que contamos la verdad, el que lo hacemos con transparencia, el que tenemos siempre en cuenta a quién nos dirigimos, que es el ciudadano normal que nos escucha, y cuáles son esos cauces de comunicación que muchas veces son, o los propios medios de comunicación, los periodistas, o a través de las redes sociales, los instrumentos de los que podemos disponer. Y estos son, al final, los mecanismos con los que cada uno de nosotros tenemos que hacer posible el que esto llegue a la gente a la que tenemos que informar y a la que tenemos que comunicar, que no es una cosa siempre fácil y sencilla, y lo menos en una administración pública, donde, lógicamente, tratamos muchísimos temas, y muchos de los temas son especialmente difíciles y complicados de poder comunicar. Esa es aquí nuestra tarea básica. En definitiva, el que se espera de nosotros, el que nos piden que comuniquemos, pues nosotros tenemos que comunicar, se ha dicho aquí, desde situaciones de crisis, y una administración pública, pues maneja muchas crisis. En los últimos años, pues hemos manejado una crisis sanitaria, pero también manejamos, pues, crisis en temas de protección civil, también en el caso de nuestra comunidad autónoma es así. La sociedad nos pide nuestra opinión sobre muchísimas materias, y tenemos que estar también prestos a esta opinión, y también nos piden, a veces, algunas informaciones que tienen que ver con el servicio público, con que aquellos servicios que ponemos a disposición de la gente se puedan conocer y se puedan utilizar, porque, al final, si no se conocen, pues no se van a poder utilizar, o se va a hacer un uso deficiente de los mismos. Si aquí, en nuestra comunidad autónoma, pues hemos reforzado una campaña de vacunación, donde ponemos en marcha nuevas vacunas, o alguna de esas vacunas que exigían dos dosis, pues van a exigir a partir de ahora solo una dosis, pues tenemos que poderlo comunicar, porque si no la gente no sabe cuándo esto se va a poder producir, cuándo se va a poder vacunar, y en qué condiciones se va a hacer. Si hemos puesto en marcha un cheque de nacimiento en Castilla y León, pues tenemos que dar información sobre el mismo, porque si no va a haber muchas familias que se podrían beneficiar de esta ayuda, y que, a lo mejor, por desconocimiento, pues no lo van a poder solicitar, o no lo van a poder acogerse, o a lo mejor hasta transcurre el plazo de tres meses sin que lo hayan solicitado y haya caducado su derecho a poderlo pedir. Si ponemos en marcha un sistema de gratuidad de la educación de dos a tres años, y hay 12.000 niños que se pueden beneficiar de esta educación de dos a tres años de forma gratuita, pues tenemos que hacer el esfuerzo, porque son muchos miles de familias quienes antes no lo hacían y ahora pueden solicitar ese acceso a esta educación, y al final conseguimos que casi todas las familias tengan la información, hayan podido solicitar una plaza escolar de esas características, y hoy estén escolarizadas en Castilla y León por primera vez en estas condiciones que antes no se producían. Si hemos puesto en marcha un sistema para facilitar que los jóvenes accedan a un aval de la Junta de Castilla y León para adquirir una vivienda por el 17,5% del coste de esa vivienda, y solo tengan que poner el 2,5% del coste, pues lo más importante es que se sepa por parte de los jóvenes, porque muchos podrían tomar la decisión de adquirir una vivienda si lo conocieran, y otros muchos que a lo mejor se pueden beneficiar, pues tienen que conocerlo para poder acceder a las mismas. Y si estamos ahora en la campaña de la declaración de la renta, pues tenemos que hacer posible que todos los contribuyentes conozcan cuáles son las deducciones fiscales que tenemos en Castilla y León, cuáles son los tipos de gravamen, para que cualquier ciudadano pueda tomar sus decisiones que les haga acogerse a una reducción fiscal y que luego cuando hagan la declaración, pues puedan complementar debidamente todas las casillas y beneficiarse de estas ventajas fiscales. Esto es muy importante que lo podamos hacer, porque si todo esto no se conoce, al final pues haremos imposible para la gente el que se puedan beneficiar de estas condiciones o puedan tener una información adecuada de qué es lo que estamos haciendo. Este es el papel también de cómo comunicamos desde una idea o algo que hacemos en una institución a cómo llega la gente para que la gente pueda tener información, pueda acogerse a estas iniciativas y pueda beneficiarse de estas iniciativas. Esta es en definitiva nuestra obligación y nuestra responsabilidad. En el caso de una administración pública no podemos olvidar, por otro lado, que siempre existe ese derecho de iniciativa por parte de los medios de comunicación, ese derecho de réplica que siempre existe por parte de los medios de comunicación y nuestra obligación es hacer posible que los cauces existan para acceder a los mismos, bien a través del Gobierno abierto, bien de los sistemas de información pública o bien a través de las ruedas de prensa, donde nosotros, al menos en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, pues no tenemos límites en las preguntas y en los medios que puedan preguntar e incluso se abre la posibilidad de que en cualquiera de las provincias de nuestra comunidad autónoma pues también puede haber preguntas por vía telemática para poderse formular y por tanto para que la información llegue a la gente. Esto es en definitiva de lo que estamos hablando, que es una cosa muy importante porque aquí hay dos formas de abordar esta cuestión. Hay muchos que piensan que lo importante no es lo que se hace, sino lo que se comunica y todos los esfuerzos tendrían que centrarse en comunicar y da igual que la gestión sea mala si la comunicación es buena. Hay mucha gente que piensa esto. Hay otros que pueden pensar el caso inverso, que si las cosas hacen bien y se gestionan bien que da igual que se comuniquen mal porque al final si estamos haciendo las cosas bien pues esto llegará a la gente. Es la idea de que un buen paño en Arca se vende. En Castilla y León somos muchas veces de esta idea, que pensamos que vale con hacer bien las cosas y con tener cosas muy bien hechas que la gente se acabará enterando y al final no es de todo cierto porque aquí en Castilla y León tenemos muchas cosas que hacemos y no siempre fuera de Castilla y León se sabe que es así. Y al final lo ideal es una mezcla de dos cosas, el que hagamos bien las cosas y que luego sepamos comunicarlas. De nada sirve solo comunicar si detrás no hemos hecho muchas cosas que sean buenas y de nada sirve muchas veces hacer las cosas bien si luego al final no conseguimos que la gente tenga la información de qué es lo que estamos haciendo y cómo se pueden beneficiar de esas iniciativas. Esta es en definitiva la labor de los DIRCON y nosotros sin ustedes no podríamos vivir porque como les decía al principio vivimos en la era de la comunicación y somos lo que comunicamos. Da igual muchas veces lo que hacemos si no somos capaces de que la gente se entere, se beneficie o acceda a esas iniciativas. Y yo desde aquí por tanto les quiero agradecer, les quiero felicitar y les quiero animar en esta tarea que tienen que es algo muy importante, que es que detrás de toda esta información tenemos una sociedad que tiene mejor conocimiento de las cosas, una sociedad con mejor conocimiento es una sociedad más libre y una sociedad más libre es una sociedad mejor y por otra parte que mucha gente se informe de aquello que existe es mucha gente que se puede beneficiar de eso que hemos puesto en marcha y por tanto a través de ustedes, de los DIRCON, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales conseguimos tener una sociedad más informada que en una comunidad tan extensa y tan dispersa como es la nuestra es especialmente complicado y en una comunidad autónoma como la nuestra de la que no siempre conseguimos ser noticia en el ámbito nacional porque somos una comunidad discreta en muchos motivos que nos dedicamos a trabajar pensando que los demás van a hablar bien de nosotros, de las cosas que hacemos sin que nosotros hagamos el esfuerzo de comunicarlas, pues también tenemos esa tarea por delante. Aquí ustedes tienen esa función y desde aquí les agradezco en esa tarea y le animo a ser muy exigente. Por eso yo decía al principio que Julio es mi jefe, porque es al final quien nos dice no lo que tenemos que hacer, sino cómo tenemos que conseguir que haya mucha gente en Castilla y León que esté muy bien informada, que sea más libre, que pueda acceder a los servicios públicos y por eso no podemos olvidar nunca que no se trata solo de lo que hacemos, sino también de lo que contamos. Muchas gracias.